Una volqueta se volcó cerca del túnel de Occidente, cuando el conductor perdió el control. El conductor de la volqueta logró salir con algunas contusiones. Otra persona que viajaba con él y dos que iban en el furgón también resultaron con algunas laceraciones que no revisten gravedad. Una volqueta doble troque cargada con arena, colisionó con otro vehículo que viene adelante un camión, un furgón, generando esto que la volqueta se incendie. Entonces el caso ha sido atendido por los compañeros agentes de tránsito, pero de igual manera en este momento que se presentó el incidente, lo atiende bomberos y el 123 también atendiendo los lesionados. ¡Suscríbete al canal!